Nací con suerte de rey y esa es cosa del destino Y aunque no soy de buen ver, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre Me rifo y soy jugador, y nunca despierto tarde Maldito para el amor, es la herencia de mi padre En este mundo Maldito para el amor, es la herencia de mi padre